Y hoy le correspondió el turno a las mujeres bonaverenses. Las mujeres de Buenaventura hicieron una marcha hasta un sector conocido como La Catorce. Ellas hicieron sus peticiones al gobierno nacional y también las acompañamos. Las mujeres del puerto de Buenaventura olvidaron a sus hijos, familias, trabajos y quehaceres para marchar y levantar su voz de protesta en apoyo a las peticiones que se hacen en el paro cívico. Hoy las mujeres estamos marchando para la defensa del territorio y la dignidad del pueblo de Buenaventura. Marchamos porque estamos en contra de la violencia del ESMAD. No importó el calor o el sol, solo querían ser escuchadas. Ellas conocen muy bien los problemas que afectan a esta población. Por la salud, por los niños, por el territorio, por los mares, por trabajo digno, por salud, por agua, por todo lo que necesitamos en Buenaventura. La pinta no importaba, solo querían estar presentes en esta marcha. Las mujeres en Buenaventura marcharon hoy para decir presentes en este paro cívico y a la vez para reclamar soluciones. Desde Buenaventura, Ángel Alberto Lurduo y Noticias Caracol. Está prevista durante toda la tarde la reunión, habrán mesas de concertación, grupos de trabajo y obviamente nosotros estaremos pendientes de esta información. Desde Buenaventura, Julián Ríos, Noticias Caracol.